qué tal amigos estamos acá en la ciudad de ayacucho vamos a llevarles a probar el mejor ceviche carretillero que podrán probar aunque ustedes no van a probar nosotros sí vamos amigos nos encontramos aquí en la calle mariscal cáceres para que ustedes se ubiquen aquí está el mercado de magdalena y aquí es el ceviche amigos de la cevichería como pueden ver la gente está comiendo aquí afuera hay de cuánto hay a ver vamos a grabar aquí amigos es el mejor ceviche que hemos probado aquí en ayacucho puedes pagar con yape también i love the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank i para la gente que está en su cama y viendo aprovecha y y y un brindis un brindis el brindis del amor jajaja 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 cual es la famosa frase del ceviche el mejor ceviche carretillero de ayacucho para ustedes amigos el apóstol acá cocinaba por nuestro amigo torto torto le decimos nosotros jajaja jajaja cual es tu nombre hermano cual es tu nombre hermano? Paul compare Paul jaja el apóstol Paul el apóstol Paul jajaja jaja oye Mario jajaja oye jaja 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 jajaja Vista Vista Un día me llamo Vista Vista Oye viejo No me arrepiento Vista Vista El ajílimo te lo pica No tiene ningún uso adicional No como en la lema A ver Opiniones Todos los lugares que hemos viajado El mejor ceviche que hemos probado Amigos hemos comparado Nosotros que viajamos por todos lados Ustedes sabrán No encontramos un sabor igual Siempre peleamos la primera ocasión Rico si Y vamos a ver a nuestro amigo Juan Estis Miren amigos tiene potas Tiene pescaditos Tiene aquí la Choclitos, lechugas, tomatitos Y la canchita que no puede faltar amigos 100% recomendado amigos Se llaman Ayacuchis ya saben que tienen que venir aquí Avenida Mariscal Cáceres amigos Frente al mercado Y nosotros nos quedamos comiendo Vamos a degustar Vamos a degustar amigos Amigo completamente bien servido Y no es pura cebolla como en otros lados Tiene bastante pescadito Oye Ahora lo agarramos Con la cebolla en la boca Golosa Que tal? Ya tu no te puedes perder ni hasta la ultima Agua también Con eso ya le dijimos todo Cebolla 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 Estamos aquí amigos con nuestro amigo el chef Paul Nos va a dar la receta secreta de los hermanos Jajaja Un adiós amigo Amigos Amigos Comparale Si paramos aquí en Magdalena A toda la gente en serio Ya saben Acá hay en serio Vamos a dejar también el numero ahí Por si quieren hacer algún pedido Ahí hay El 930 40 15 14 Saludos Amigos no molestamos más a nuestros amigos Porque Como pueden ver toda la mañana está full amigos Ya hacen los pedidos de todos lados también El apóstol amigos también lo encuentran Dice allá en Kimbiri El Brian Está su hermano Son todos los hermanos que cocinan con la misma receta No? Así que el mejor ceviche amigos Ya saben ustedes Ahí está con todas las cremas Ya manito chévere Nos vemos Gracias Y bueno amigos hemos terminado de comer nuestro delicioso ceviche Por si acaso esto no ha sido ningún auspicio ni nada Hemos pagado con nuestro dinero amigos El plato está 10 soles Y hay también de 8 no? Pero el de 10 soles es recomendado amigos Impresiones Muy delicioso Nunca había probado un ceviche como el de aquí de Ayacucho El mejor ceviche amigos recomendado 100% Vengan y disfruten del mejor ceviche Amigos aparte nuestro amigo Tortu Nosotros le decimos Tortu Pero ya conocimos su nombre que es Paul Les invitan Si ustedes quieren hacer algún pedido o algo Ahí está su número también No se van a arrepentir Apoyemos amigos a esa iniciativa Nos dice que su idea es llegar hasta Lima Esperemos que lo logres Porque en Lima Hay un mercado bastante amplio Y yo creo que la gente La gente recibiría bien este ceviche amigos Porque no es puro limón como en otros lados que he probado Este tiene todas las Todos los condimentos Todas las esencias No nos quiso dar la receta Pero ahí estamos amigos Ahí vienes y no solo para comerte uno Así que ve guardando buen espacio para tu estómago Nos vemos amigos Si quieren seguir viendo más de estos videos No se olviden de suscribirse Dejar su comentario Su like Activen la campanita de notificaciones Porque vamos a estar subiendo más contenido Más frecuente también amigos Nos vemos en el siguiente video Hasta luego